¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar en sintonía de Punto de Giro. El pasado lunes, el DANE reveló que la cifra de desempleo en el país en el mes de agosto fue de 10.8%, es decir, 1.6% superior a la del mismo mes del año pasado. Juan Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches, buenas noches televidentes. En Medellín, la tasa durante el octavo mes del año fue del 12.6%, por encima de la correspondiente agosto del 2018, que se había ubicado en el 11.5%. Las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo fueron Quibdó, 18.1%, Cúcuta, 16.5%, Valledupar, 15.5% y Cincelejo, 12.8%. La tasa de desocupación entre las mujeres pasó de 11.5% en agosto de 2018 a 14.4% en el mismo mes de 2019, mientras que la de hombres pasó de 7.4% a 8.1%. Según el DANE, en sectores como la agricultura se perdieron cerca de 288.000 empleos, mientras que en otras áreas se generaron 194.000 trabajos. La Secretaría de Desarrollo Económico analizó qué está pasando con el empleo en la ciudad. La gran cantidad de posibilidades y oportunidades que genera Medellín en el país la han hecho atractiva para que muchas personas lleguen a buscar trabajo y eso sin duda tiene un impacto directo con la tasa de desempleo. Los sectores de la industria, el comercio y la construcción son los mayores generadores de empleo en Medellín. Es por ello que cada día la ciudad se hace más atractiva para personas de otras zonas de Colombia e incluso de otros países, lo que impacta directamente la tasa de desempleo. Cómo esta ciudad se ha convertido en una ciudad atractiva para quienes quieren emplearse, porque tenemos unas condiciones sociales y económicas que permiten tener empleos de mejor calidad. Medellín es la tercera ciudad del país con menor tasa de informalidad, con el 42%. El 58% de los empleos que se generan en la ciudad son empleos de calidad o empleos formales, o sea empleos donde las personas tienen todas sus prestaciones sociales, cotizan a pensión, tienen salud. Según las estadísticas, en Medellín la tasa de desempleo es menor para aquellos que tienen formación en educación superior. Pues bien, desde la administración municipal se ejecutan estrategias con las cuales se intenta impactar en la generación de empleo, especialmente entre la gente más joven. Estrategias como Buscando Talento, La Feria del Primer Empleo, El Talento Trabaja y las convocatorias de la Oficina Pública de Empleo han posibilitado que 4.282 jóvenes de Medellín reciban formación para el empleo y de ellos 1.344 se hayan vinculado al sector empresarial. Nosotros somos un puente, pero los empresarios y el sector productivo están muy comprometidos en seguir generando oportunidades para los jóvenes. En la ciudad es prioridad desde 2016 que la población joven que recién egresa de la universidad acceda a su primer empleo. Definitivamente hay muchas oportunidades y pues yo quiero aprovechar esta oportunidad para que todos los jóvenes salgan al encuentro de las oportunidades. También aquí se necesita un compromiso de ambas partes. La principal dificultad, sin embargo, para esta población sigue siendo acreditar experiencias de meses e incluso años de trabajo. Yo me he puesto a buscar y todos jóvenes con experiencias de seis meses, de nueve meses, un año, entonces uno no tiene la posibilidad de que pueda trabajar. Los perfiles más demandados en la actualidad en Medellín son los relacionados con Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, programación y demás tecnologías de la información y la comunicación. En tres años y ocho meses de gobierno, el programa Buscando Talento ha beneficiado en total a 240 mil ciudadanos. Para que ustedes se hagan una idea, esa cifra equivale cerca de seis veces el aforo total del estadio Atanasio Girardot. En el programa que llega a las comunas y corregimientos de Medellín con mayor tasa de desempleo y menor densidad empresarial, la administración local ha destinado 134 mil millones de pesos. Buscando Talento permite que las personas tengan oportunidades de emprendimiento, empleo, financiación, formación y comercialización de productos o servicios. Muy bien, y mientras, por un lado, se buscan los talentos, luego, a través de un importante programa, Formando Talentos, lo que se busca es capacitar a jóvenes y adultos de la ciudad de Medellín en habilidades para el empleo. La iniciativa ha logrado formar en competencias laborales a 6 mil 26 personas y ha permitido la inserción de otras 2 mil en puestos de trabajo. El programa de Formando Talento tiene entre sus objetivos lograr conectar las necesidades laborales de las empresas y la capacitación de personas que respondan a lo que la industria está buscando. La iniciativa ha trabajado con personas entre los 18 y los 59 años. Sin lugar a dudas, una de las principales apuestas de la ciudad a mediano y largo plazo es la formación de profesionales con áreas afines que tienen que ver con la Cuarta Revolución Industrial que ya tiene centro aquí en la ciudad de Medellín. Medellín, como referente de innovación ante el mundo, comienza a posicionarse con la Cuarta Revolución Industrial que se vivirá en la ciudad. Este importante hito demandará nuevos empleos en la medida en que las empresas comiencen a actualizar sus productos y servicios en pro de las nuevas tecnologías. Ser epicentro y entender que necesitamos a la tecnología para crear nuevos empleos de calidad, para generar industria, para generar riqueza que se derrame sobre la ciudad de Medellín. El desarrollo tecnológico ha generado en el mundo miles de nuevos empleos en los últimos tres años. El reto para Medellín es convertirse en una atracción de inversión para así lograr conectarse con una red de conocimientos que se puedan irradiar en Latinoamérica. De acelerar esa formación, de traer a más jóvenes que puedan emprender procesos de formación en estas líneas y poder ser talentos en este día competitivos y requeridos por una economía global en ciencia, tecnología e innovación. Desde la Alcaldía de Medellín enfocan sus esfuerzos para formar los nuevos talentos en conceptos como inteligencia artificial, Internet de las cosas e impresoras 3D, con el fin de responder a la demanda de empleos que vendrán con la Cuarta Revolución Industrial. Definitivamente la generación de empleo es uno de los temas que más le preocupa a cualquier sociedad en el mundo. Sin embargo, crear puestos de trabajo depende en buena parte de situaciones que no siempre pueden controlar los gobiernos. Juan Guillermo, en Medellín, tanto el sector público como el privado y el educativo han hecho una llave para lograr generar empleo de calidad y evitar que el número de desocupados aumente. De eso queremos hablarles hoy en Punto de Giro. Quédense que ya venimos con invitados de primer nivel. Bienvenidos. Por supuesto, un tema de enorme interés, de gran trascendencia en la ciudad de Medellín y prácticamente en todas las grandes ciudades del mundo. Hoy el tema de el empleo. Pues bien, vamos a hablar justamente de qué sucede con el empleo en la ciudad a raíz de las últimas cifras que se han conocido. Y vamos a analizar el tema desde muchos ámbitos, desde muchos puntos de vista. No solo el numérico, sino también el de las causas, igualmente las estrategias que se están llevando a cabo y cuáles serían las vías de solución a un tema tan importante. Y como en cada programa les hacemos la invitación, pues hoy no es la excepción, para que ustedes también estén conectados a través de las redes sociales en arroba telemedellín, numeral punto de giro tm. Los invitados, Juan Guillermo, que usted nos mencionaba de primer nivel para hablar de empleo, pues está con nosotros Paula Andrea Zapata Galeano, es la Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín. Bienvenida, secretaria. Gracias por estar aquí. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Encantada de estar acá con ustedes hoy. Y para seguir entendiendo qué es lo que sucede con el empleo en la ciudad, pero también desde una dinámica global, internacional, nacional, y empezar a aterrizar todos esos datos y cifras, pues está Hernán Darío Aguilar Garcés, es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa, es la primera vez que estoy por acá. Qué bueno. Muy satisfecho. Eso nos alegra mucho que esté por aquí con nosotros para que nos pueda orientar también. Sin duda alguna, porque es un tema que hay que entender, más allá de las cifras, reiteramos, es muy importante conocer lo que hay detrás de cada una de ellas. Pero yo quiero comenzar, secretaria, con el tema que justamente ha dado origen a este programa, y es que el DANE, como bien lo planteábamos en el comienzo del programa, entregó unas cifras que de alguna manera significan un aumento del desempleo en todo el territorio nacional. Pero hablemos específicamente de Medellín y su realidad. Bueno, como bien lo mencionas, recibimos el reporte esta semana del trimestre móvil para Medellín y el Valle de Aburrá. Esa es una medición que se hace, como menciono, para el área metropolitana, es trimestre móvil a agosto. Nosotros reportaron una tasa del 12.6%, que sí representa un incremento frente al mismo trimestre móvil del año pasado. Y que definitivamente, pues la idea es que aquí conversemos un poco qué hay detrás de esta cifra y qué retos también tenemos como ciudad a la hora de hablar de empleo y de las posibilidades de empleabilidad que tienen muchas personas en la ciudad. Pero de alguna manera es la tendencia nacional, no es un caso excepcional. Sí, no es un caso excepcional. Y de hecho, y ahorita le voy a pedir a nuestro experto que también me complemente, tenemos que referirnos también a un contexto mundial, a cómo está moviéndose la economía del mundo, cómo está teniendo esa dinámica las principales economías, las economías avanzadas, las economías en desarrollo, y cómo ese crecimiento que no es, que está más lento de lo que veníamos acostumbrados a tener en el mundo, también impacta definitivamente el contexto regional, el contexto nacional y obviamente el contexto local. Está determinada esa cifra sin duda por lo que pasa en el mundo decano. 12.6% de desempleo en Medellín según esa última cifra. ¿Qué es lo que ocurre? Usted nos puede empezar a contextualizar desde lo internacional. ¿Qué es lo que pasa en términos de empleo? Bueno, empecemos por plantear que más o menos las estadísticas dicen que hay alrededor de 7.000 millones de personas en el mundo, de esas 7.000 millones de personas hay 5.300 millones de personas que están en capacidad de trabajar, o sea, aquellas personas que son mayores de 10 años en el sector rural y de 12 años en el sector urbano, y de esas 5.300 millones de personas, más o menos el 4.5% están desempleadas. Esa sería la tasa de desempleo a nivel mundial. Si comparamos entonces la tasa de desempleo a nivel mundial con la tasa de desempleo de Colombia, que ustedes mencionaban, del 10.8%, implica que hay un problema mucho más grave, mucho más estructural en el sistema nuestro que a nivel mundial. A pesar de que, como les digo, hay desempleo, que es una lógica dentro de la relación laboral, la tasa de desempleo para nosotros sí está bastante alta. Si hablamos del nivel, entonces, de empleo nacional, si lo asumimos como el desempleo en Medellín o en Antioquia, estando por encima de esa tasa, pues todavía hay muchos más graves. Pero lo escuchaba también cuando estaban haciendo la presentación que mencionaban que una de las razones por las cuales se da ese desempleo es porque como Medellín tiene tantas posibilidades y opciones de empleo, la gente se viene de diferentes regiones a tratar de ubicarse en esta ciudad. Y eso entonces, a pesar de que Medellín genera mucha inversión social, eso hace también que no alcance y nunca va a alcanzar la inversión social, por más que se quiera, cuando hay un problema a nivel nacional que se está todo desplazando hacia Medellín. Claro. Secretaria, estábamos hablando de esas cifras de un trimestre móvil y estábamos hablando de área metropolitana. ¿Hay alguna manera de hacer una segmentación y hablar de Medellín solamente? ¿Hay alguna posibilidad de saber cómo impacta la situación de nuestros municipios cercanos o conurbanos a esa realidad de Medellín específicamente? Como bien lo mencionas, nosotros estamos en una conurbación en el área. Entonces, hay un desplazamiento permanente. Algunos habitan el municipio, otros habitan otros municipios y se desplazan en el municipio de Medellín para trabajar. Nosotros tenemos, a través también del DANE Medición, Medellín solamente, pero anual, a 2018. Y suele presentarse la tasa de desempleo de Medellín unos punticos, o sea, muy cercana a la área metropolitana, pero por lo general un poco por debajo. Esta medición de trimestre móvil, que es una medición que recibimos cada mes y como bien se llama, trimestre móvil, no tiene una medición exclusiva para Medellín. Pero definitivamente, ese contexto que se genera como de ciudad-región hace que tener esta medición de área metropolitana nos esté dando ya una sensación de cómo están las condiciones de empleo en la ciudad. Secretaria, es muy contradictorio que una ciudad como Medellín que crece y que genera esas posibilidades, pues eso sin duda le impacte de manera, digamos, negativa en la tasa de desempleo. Hay varias cosas que es importante también analizar para aclarar lo que mencionas y es que también entendamos ese otro indicador que es la tasa global de participación. Esa cantidad de personas que normalmente en Medellín, comparándola con otras ciudades, es un grupo importante de personas que están en esa búsqueda permanente de trabajo en comparación con lo que hay en otras ciudades. ¿Cuál es? Y eso que hace también, que al tener una tasa global de participación que es importante, que en este trimestre móvil fue de 64.5, y que tengamos una tasa de informalidad también baja, es decir, que un porcentaje de los empleos que tenemos en la ciudad informales es solamente el 41.2%, hace que sea muy atractiva la ciudad, porque tenemos un alto porcentaje de empleos formales, empleos que están en condiciones y que generan de verdad condiciones y calidad de vida para las personas. Medellín es una ciudad atractiva, Medellín es una ciudad donde tenemos un tejido empresarial importante que genera empleo de calidad, y eso hace que haya una presión aún mayor, no solamente de quienes habitan la ciudad, sino también de muchos que vienen de otras ciudades, sin contar también con el fenómeno migratorio que de alguna manera... Y que ahorita lo vamos a abordar, por supuesto. Y que lo vamos a abordar. Bueno, decano Aguiar, ¿qué es lo que pasa entonces estructuralmente ya con la economía, no necesariamente con el empleo en estos países? Porque incluso estamos viendo que recientemente prácticamente todos han bajado su expectativa de crecimiento y no despega realmente una economía bollante. Bueno, nosotros tenemos aquí varios referentes. Si usted recuerda, por la época de los 80, de 1980, y antes, Medellín era una ciudad industrial y se conocía por su desarrollo industrial. Esa industria que básicamente estaba basada en la manufactura, en los químicos, se fue transformando poco a poco en los últimos años y hemos pasado de una economía más industrial a una economía más de comercio y de servicio. Cuando la economía es industrial, absorbe una mano de obra mucho mayor y mucho más rápido que la mano de obra que se absorbe en un sector de servicios. Entonces, esa transformación que hemos tenido en los últimos años de Medellín, una ciudad innovadora, una ciudad que le apunta al desarrollo tecnológico, esa transformación entonces va generando unos desplazamientos de mano de obra y unas transformaciones hacia otros sectores. Entonces, eso lo que nos va indicando es que la ciudad tiene que estar preparada y tiene que andar a una velocidad mucho mayor en la formación de esos nuevos empleos y tratar de fortalecer y mantener lo que se tenía antiguamente. Es más fácil cambiar cinco personas que manejan una actividad industrial y poner una sola persona que maneja una actividad de servicios. Entonces, en esa transformación que hoy es donde, cuando se ven cuáles son los sectores donde se está generando el empleo, básicamente es todo el sector de servicios, el hotelero, el turístico, que es donde se está concentrando esa mayor generación de empleo. Y donde se está desapareciendo el empleo, como usted lo mencionaba ahorita, está en el sector agroindustrial, está en el sector del campo, está en el sector de las manufacturas y en el sector, aunque la construcción hace parte del PIB, es muy poquito lo que le aporta a ese PIB, aunque genera mucho empleo. Becano, incluso lo decía la secretaria al comienzo, que esto tiene una incidencia que no es resultado solamente de Medellín, sino que viene desde lo global, como le he insistido. Me parece importante que nos regresemos a mirar a través del mundo. Incluso ahora lo conversábamos antes del programa, esa relación, esa lucha y esa pelea, por llamarlo de alguna forma, entre Estados Unidos y China. ¿Eso, digamos, qué resultado puede generar en términos de empleo y sin duda cómo a nosotros de alguna manera nos impacta, si es que lo hace? Sí, no, totalmente nos impacta, porque esa discusión en términos, la relación comercial que hay entre China y Estados Unidos en la generación de nuevos desarrollos tecnológicos, de cierta forma nos impactan y altamente. Por ejemplo, en el sector manufacturero, en el caso nuestro, que hemos tenido un desarrollo textilero muy alto, ya ahora, por más esfuerzos que se hagan en nuestras industrias, es más fácil tener un producto traído de la China. Entonces sale más barato traer un producto de la China, una tela de la China, que hacerla acá en Medellín. Aquí hay que producirla. Y entonces eso está relacionado, porque la China tiene unos procesos productivos que de cierta forma impactan también la economía norteamericana. Claro. Eso se traduce en una palabra secretaria, que es competitividad. Y hemos perdido competitividad por muchas razones, unas macroeconómicas, unas microeconómicas, pero que no vamos a conversar aquí. Sí, pero lo que sí es muy importante es que entonces, ¿qué hacemos en una economía como la nuestra en Medellín para recuperar esos caminos de competitividad? Porque de lo contrario seguiremos perdiendo empleos. Yo creo que aquí también es importante, y voy a retomar, esa transición que está teniendo nuestra economía y que viene teniendo hace ya un tiempo, podemos hablar incluso de más de una década. Nosotros como economía estamos transformándonos en lo que llamamos en muchos escenarios hacia una economía basada en el conocimiento, donde consideramos la ciencia, la tecnología y la innovación como una palanca. Incluso es esa la visión que tenemos desde una política pública de desarrollo económico que está establecida hoy para la ciudad. Al tener una economía que está basada en el conocimiento, estamos hablando de una economía donde también nuestro tejido empresarial se viene especializando. Entonces estamos hablando de cómo tiene que empezar a hacer esa transición y ya está pasando en muchas industrias, en muchos procesos productivos para poder ser más competitivos y cómo adoptamos tecnología, cómo hacemos esa transición para ser cada vez más especializados. Pero eso también nos lleva a la conversación frente a la cualificación del talento en la ciudad y es que cada vez se va a requerir una mano de obra más sofisticada y más especializada y eso lo vemos incluso en las cifras que tenemos de tasas de desempleo cuando las desagregamos por nivel de formación y vemos cómo la tasa de desempleo para las personas que tienen formación técnica, tecnológica e incluso educación superior, pregrado, es inferior al 10% a cierre de 2018. Cuando lo comparamos con quienes tienen bachillerato, estamos hablando del 13.8% sin contar con quienes no tienen formación. Entonces, creo que aquí empiezan a darse varios contextos que nos van llevando hacia las rutas que estamos hoy trazando y a las iniciativas que venimos liderando también desde la administración, entendiendo estos contextos también de la economía. Absolutamente. Y ahí es importante, decano, que usted nos complemente porque ahí la escuela sí que es fundamental. ¿Qué tan aliados, qué tan de la mano, tanta coherencia hay entre lo que está pasando en las universidades, en la escuela y en la formación con lo que está demandando hoy el tema laboral en el país y en la ciudad? Bueno, eso es un tema bastante complicado y complejo porque digamos que las universidades tienen un proceso de formación que va más allá de las necesidades mismas que la industria tiene en su momento. Entonces, se ha generado siempre y se ha mantenido una discusión en que lo que se enseña a la universidad no necesariamente es lo que están demandando en su momento las empresas. Y eso entonces apunta que tenemos que tener ese acercamiento que usted plantea en términos de que debe haber una integración tanto de la universidad como de la empresa y, por ejemplo, Medellín lo viene haciendo a través de la Universidad Empresa Estado en donde se confluyen a esas relaciones. Pero con respecto a lo que ella decía también ahorita al principio en términos de ese desarrollo miren, por ejemplo, que Medellín tiene en su estructura de construcción del PIB el 43.6% lo hace la manufactura el 39.6% lo hace el comercio y solamente el 7% lo están haciendo otras actividades. Entonces, cuando hablamos de esos desarrollos que se plantean, los nuevos empleos que se están generando están orientados al Big Data la economía naranja que está ahora de moda a las nuevas economías alternativas y eso entonces implica que también tiene que haber una transformación del estudiante de las instituciones y de las empresas porque también tenemos otro problema que no sé si usted lo ha evidenciado y es, por ejemplo, para poder tener esa competitividad que usted plantea estamos necesitando ingenieros bilingües profesionales bilingües profesionales que manejen herramientas tecnológicas pero esas herramientas tecnológicas y ese bilingüismo tardan un tiempo aunque Medellín tiene un buen programa orientado a esa parte todavía tenemos tasas de bilingüismo muy bajas y tasas de competitividad muy bajas entonces en esas condiciones para ser competitivos todavía nos falta un gran trecho habría que plantear entonces unas opciones como se mencionaba ahorita unos trabajos que se generen en el mediano plazo y en el largo plazo basados en la tecnología pero hay que mantener y estructurar lo que se ha tenido siempre porque no se puede descuidar ese sector ¿y qué hacemos entonces con ese grupo poblacional donde las nuevas tecnologías sobre todo porque las transiciones pues ya bien lo dice el decano son lentas y van a pasar unos años justamente en que estemos en esa situación ¿qué hacer? bueno, yo quisiera hablar también de varias iniciativas y de una invitación también importante que hay que hacerle al ciudadano entonces venimos trabajando y de ahí esa apuesta decidida pues del alcalde Federico y de todo el equipo que lo acompañamos por la educación superior entonces esta administración está entregando cerca de 40 mil becas en educación superior técnicas laborales, técnicas, tecnologías además de becas en pregrado para que tengamos una mejor cualificación para que las personas puedan acceder a esas herramientas que les van a permitir acceder más fácil al mercado laboral ahora que es muy importante esta formación tiene además pertinencia estamos orientando todos estos programas y estas herramientas a aquellas profesiones que hoy están demandando los empresarios el sector productivo en la ciudad ahí es muy importante entonces esa es una apuesta del hoy para poder acompañar esa transición y definitivamente hay que trabajar también en cómo sembramos desde buen comienzo desde la educación básica todo el enfoque y todo el esfuerzo por trabajar en STEM más H porque definitivamente necesitamos empezar a sembrar esa semilla esa inquietud en nuestros niños y en nuestros jóvenes para que más adelante puedan tener las bases y las herramientas para poder elegir profesiones que exigen unas pertinentes pues que si quieren ser desarrolladores de software si quieren acceder a profesiones que incluso hoy no conocemos la cuarta revolución industrial y toda esta transición nos trae cada vez cosas que nos sorprenden pero si necesitamos unas herramientas y que tengamos niños que amen la matemática que amen la ciencia que amen la ingeniería secretaria ahorita que regresemos de comerciales porque ya vamos a hacer la pausa vamos a desarrollar ahí un poquito más a fondo programas como Buscando Talento y Formando Talento pero también para que la vayan pensando mientras estamos en comerciales que hacemos con el ciudadano de edad mayor que no tiene una profesión que necesita un empleo que lo requiere que le podemos decir como lo orientamos eso vamos a hablar al regreso en nuestro programa de hoy en Punto de Giro que sucede con el empleo en Medellín quédese con nosotros ya regresamos Estás viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro programa de análisis programa de opinión de Tere Medellín hoy en el análisis a fondo de qué sucede con el empleo en Medellín un tema de enorme trascendencia y de enorme importancia y están con nosotros Paula Andrea Zapata Galeano ella es la Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín y está Hernán Darío Aguiar Garcés quien es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana así que hay unas preguntas en el aire Sí, sí digamos que hemos abordado mucho el tema de la demanda de nuevos programas en formación en técnico en tecnología pero qué hacemos con esos ciudadanos y era como la inquietud que nos quedaba y muy rico que el que nos esté viendo y diga necesito trabajar pero no tengo una profesión qué puedo hacer cuál es la solución qué le podemos decir para que pueda acceder a ese empleo formal incluso Bueno hay algo muy importante y es que buena parte de esa oferta educativa que se está generando en la ciudad para muchos ciudadanos no tiene una limitación no tiene una restricción en la edad digamos que parte de esa oferta está abierta a todos los ciudadanos indistintamente adicional adicional a eso pues yo también quiero mencionar otras herramientas como el emprendimiento sí esa me parece y ahí y ahí lo mencionábamos también y tú lo mencionabas antes del programa y es buscando talento una de esas que lideramos desde la Secretaría de Desarrollo Económico y con la que hemos querido llevar al territorio directamente ahí a las diferentes comunas a los barrios cuadra a cuadra todas esas capacidades que tenemos institucionales para que las personas además de querer formarse también puedan emprender porque definitivamente esa otra semilla hay que seguirla sembrando para que ese tejido empresarial siga creciendo a las tasas que viene creciendo nuestra base empresarial y sean en el corto en el mediano y en el largo plazo esos empleadores de otra mano de obra y de otras personas que están más con la intención de emplearse y no de emprender claro pero eso me lleva de alguna manera decano a una inquietud y es si nos ubicamos en el tema tradicional ¿cuáles son los sectores que más absorben mano de obra hoy en nuestro medio? Bueno hay varios elementos de los que nos estaba contando la Secretaría uno es que uno no entiende que la economía colombiana viene en un proceso de crecimiento lento pero está creciendo y está creciendo más que algunos países cercanos sin embargo la tasa de desempleo también está creciendo y la teoría económica se plantea que cuando hay un crecimiento económico la tasa de desempleo disminuye aquí está pasando el contrario pero adicionalmente está creciendo el desempleo en personas que están entre los 14 y los 28 años entonces ella nos plantea una serie de procesos que viene desarrollando el municipio y uno sigue viendo que todavía se está disparando de esa tasa de desempleo pero adicionalmente también hay una tasa de desempleo de las mujeres que es mucho más alta que la de los hombres y cuando se ve la conformación de la población colombiana hay más mujeres que hombres en el país adicionalmente hay más mujeres trabajando que hombres pero ganando menos que los hombres pero adicionalmente hay más mujeres que están trabajando y que tienen menos formación en educación entonces las políticas públicas tendrían que estar orientadas a fortalecer unos sectores femeninos donde se generen unas posibilidades de al menos de disminuir esa brecha mejorar las calidades de los salarios porque también uno de los problemas que mencionamos y que los empresarios han tratado de manifestar es que el incremento del salario mínimo ha afectado a la generación de empleo y no encuentra uno la razón para ello porque es que realmente la gente que gana el salario mínimo en Colombia más o menos el 54% de la población trabajadora gana el salario mínimo para abajo y eso puede motivar una reacción que se ha visto incluso sobre todo en la población joven y es decir pues si voy a estar estudiando cinco años una carrera para salir y no encontrar empleo o para ganarme un salario mínimo pues mejor no lo hago eso nos puede estar también generando esa dinámica no sé qué piensen ustedes yo antes de responderme quisiera referir también a algo que mencionaba ahorita el decano a dos cosas el crecimiento de la economía sobre todo en el caso Colombia que viene creciendo mejor que incluso otros países de la región según lo que también nosotros analizábamos con algunas personas que hemos consultado y con nuestro equipo técnico para que se genere un mayor impacto en la generación de empleos la economía tiene que crecer a tasas mayores porque suele pasar que bajo un crecimiento que es moderado la capacidad instalada que tienen los sectores que más demandan puestos de trabajo absorbe o mantiene ante estos crecimientos su producción y su operación con la capacidad que tienen instalada siempre hay reacciones que acompañan a los sectores y hay reacciones del empleo pero ante estos crecimientos tan moderados si bien si estamos creciendo las respuestas son rezagadas en el sector productivo entonces no no son tan inmediatas pero de pronto el concepto de crecimiento como tal puede estar mal interpretado porque es que la economía puede crecer dependiendo de los sectores donde se esté dando ese crecimiento el caso nuestro el caso colombiano nosotros tenemos un crecimiento basado en materias primas basado por ejemplo en la parte que es extractiva y entonces por ejemplo el incremento del precio del petróleo así no haya más aumento en la producción de petróleo genera crecimiento económico y la demanda de mano de obra en el sector petrolero es muy poca por lo tanto puede haber un crecimiento económico inclusive como ella lo plantea por unos niveles altos sin embargo eso no va a garantizar la generación de empleo lo que sí hay que pensar es en la productividad y la productividad tiene que estar relacionada con otros sectores y con la formación y con la educación la base fundamental para que una economía se desarrolle tiene que ser la educación sin duda y eso lleva a una consideración que de alguna manera tiene que ver con lo que se estaba conversando y es que en la medida en que sea una economía que no agrega valor realmente el crecimiento en los puestos de trabajo es muy poquito y eso pues con mayor razón nos debe enfocar y ahí enlazo con lo que decía secretaria hace un ratico es que si nosotros no nos metemos a esas nuevas economías a esas nuevas formas de ciencia tecnología innovación pues nos vamos a quedar eso con una economía muy primaria que definitivamente nunca va a generar esas tasas de primero de crecimiento y luego de absorción de empleo así es hay algo importante también para destacar y es que en la medida en que nosotros vamos especializando también a nuestros ciudadanos y les vamos dando más herramientas también vamos a ser más competitivas a nuestras empresas y hay un reto importante también ahí para crecer más en productividad y ser y incrementar nuestra producción nacional y es la posibilidad que tenemos también de acompañar y hacer empresarios mejor preparados o acompañar a los empresarios para que estén más preparados para llegar a mercados internacionales cómo crecemos nuestra cuota y nuestra participación de mercado en otros escenarios y en otros contextos que de verdad nos hagan también incrementar esas capacidades que tenemos en las ciudades nos quedó pendiente el tema que les decía de aquella población joven que tal vez ve esa reacción de bueno vale la pena o no estudiar y capacitarme porque si es la apuesta de Medellín de la ciudad y usted lo decía la educación es el soporte es la clave pero ese fenómeno se presenta hay una forma de disminuir la tasa de desempleo que se ha utilizado en muchos países y Colombia lo hace es tratar de trasladar parte de esas personas que están desocupadas desempleadas al sector de la economía inactiva o sea invitarlos a estudiar o llevarlos a invitar porque de esa forma lo sacan entonces del mercado laboral y lo meten en el mercado de formación lo que hay que pensar es cuál es la formación que se le va a dar porque uno encuentra en ese momento que en la ciudad hay una oferta laboral alta en unos sectores pero no hay la formación de esa mano de obra entonces quiere decir que aunque se están transformando unos sectores hay otros que se mantienen todavía muy lentos y no generan esa transformación entonces para lo que ella dice esos jóvenes que están entre los 14 y los 28 años son a los que hay que impulsar en esos desarrollos tecnológicos y hay que mantener una oferta laboral para aquellos que son mayores de 28 a 59 años y eso está relacionado con las políticas que se están dando por ejemplo con el último empleo o con el primer empleo he escuchado ahorita que entrevistaban algunos jóvenes que hablaban sobre la experiencia laboral y esa es otra también donde la empresa tiene que vincularse con las universidades para poder entonces darle a los estudiantes esas oportunidades de generar una práctica y generar ese conocimiento que muchas veces ellos dicen que no lo tienen para que puedan cumplir con ese periodo que les piden y les exigen necesita experiencia bueno porque no me la da porque si no es muy complicado pero eso me lleva a un tema muy importante esa palabra pertinencia secretaria para preguntarle que están demandando hoy nuestras empresas bueno hemos a través de la estrategia de atracción de inversión que tenemos en la ciudad hemos recibido empresas importantes del mundo que quieren llegar a la ciudad a aprovechar pues el contexto que tenemos y muchas de esas empresas nos están demandando talento bilingüe y sobre todo muchas personas relacionadas con estas tecnologías de cuarta revolución industrial entonces que tengan sobre todo capacidades para desarrollar desarrollo de diferentes lenguajes de programación unas habilidades porque muchas veces ni siquiera demandan una formación específica sino unas competencias unas habilidades en matemática en lógica que son las que tenemos el reto también de motivar en los niños y en quienes aún no han tomado esa decisión o tienen una orientación vocacional y poderla confirmar y acompañar ese proceso pues para que puedan tomar una decisión que al final de sus procesos de formación les permitan efectivamente insertarse al mercado laboral y eso toca enormemente la universidad que tiene que usted lo decía repensarse pero yo creo que va a tener que ser más rápido de lo que ha ocurrido hasta ahora hay que ponerle acelerador de cano ¿será? ahí tenemos dos sectores que son fundamentales uno es el sector público que tiene que ser un gran impulsador y generador y la universidad como tal que es la que se transforma y que finalmente es la que aporta sus nuevos conocimientos lo que pasa es que aquí también tenemos un problema en términos de esa formación porque se necesita una gran inversión para poder generar esos desarrollos entonces por ejemplo las nuevas tecnologías que se están planteando la nueva tendencia al big data las economías circulares las economías corporativas todo ese tipo de nuevas formas de economía que se están dando demandan grandes recursos y las universidades que no son públicas pues no tienen las facilidades de hacer esas grandes inversiones le tocaría al sector público impulsar esa parte y entonces también vemos que el sector público ahí se ha quedado un poco lento y la preocupación también es los empresarios como tal porque cuando hablamos de competitividad estamos hablando de un esfuerzo que tiene que hacer el Estado en general esos elementos competitivos grandes vías grandes puertos grandes aeropuertos las formas de conectividad pero cuando hablamos de productividad tienen que ser las empresas las que también piensen cómo van a generar esos valores agregados para que sus empresas puedan transformarse y generar nuevas inversiones voy a aprovechar nos iba a decir algo secretario yo quiero mencionar acá poniéndome al comentario y es que nosotros como ciudad yo creo que tenemos una fortaleza muy importante y que tenemos que reconocerla valorarla y verla como algo positivo sobre lo cual podemos construir y es que tenemos una articulación muy valiosa y muy fuerte entre la universidad la empresa y el estado y siento que nuestro sector productivo está cada vez más comprometido y más interesado por acompañar esos procesos de formación que como bien decía el decano exigen inversiones porque hay que generar digamos que toda esa base de formación además en tecnologías frente a las cuales todavía estamos recibiendo y aprendiendo entonces siento que esa fortaleza y que la podemos relacionar con el comité de universidad empresa-estado pero con también otras acciones que se han venido articulando entre esos actores de cara al ciudadano con el ciudadano ahí como en el centro de todo el actuar esa definitivamente es una fortaleza que tiene Medellín vamos a hacer una nueva pausa para mensajes institucionales pero ya que el decano habla de inversión de grandes desarrollos y que menciona también los empresarios cuando regresemos le propongo que hablemos del dólar que ha alcanzado que sin duda es noticia por estos días que ha alcanzado esos históricos superiores a los 3.500 pesos y más para ver eso cómo se puede conjugar con esas inversiones y sobre todo también cómo puede afectar ese tema del empleo que además es la temática que tenemos hoy en Punto de Giro quédese con nosotros que ya regresamos Estás viendo Punto de Giro Este es Punto de Giro en Telemedellín hoy hablando sobre el tema de qué sucede con el empleo aquí en la capital antioqueña entendiendo las cifras considerando efectivamente de dónde vienen las condiciones macroeconómicas y sobre todo qué estamos haciendo justamente para enfrentar esos cambios cambios muy propios de esta etapa y esta época de la cuarta revolución industrial y yo quiero comenzar por ahí esta parte final del programa secretaria porque digamos Medellín se está enfocando desde hace mucho rato en ese tema y hoy es sede de un centro para el desarrollo de esa cuarta revolución industrial para América Latina eso cómo nos ayuda eso cómo nos puede impactar miren tener el centro para la cuarta revolución industrial con sede en Medellín es una oportunidad gigantesca pues no solamente para la ciudad para el país y para la región el propósito principal de ese centro es la adopción es cómo acompañar en esa adopción ética de la tecnología cómo generar marcos normativos cómo acompañar en esa transición en ese entendimiento también de todas estas tecnologías que para la ciudad y para la región se ha decidido priorizar en tres para empezar esta fase pues esta primera fase del centro pero definitivamente es ahí en ese proceso de interacción que se va a dar entre el centro los empresarios la universidad el ciudadano donde se va a poder acompañar esa adopción de la tecnología y esa generación de marcos normativos que acompañe su correcta implementación y esa regulación que también está necesaria para poder dar los pasos siguientes decano hablemos de ese tema del dólar que lo mencionábamos antes de la pausa bueno el dólar lo podemos mirar como cualquier producto que tiene una relación de oferta y amante cuando hay un exceso de oferta entonces los precios bajan y cuando hay una escasez de oferta los precios suben ¿qué quiero decir con eso? en este momento el incremento del precio del dólar está debido a que hay una escasez de dólares y por qué hay esa escasez de dólares debería el país estar teniendo un gran proceso de exportación debido a que en la medida en que mayor exportación se haga mayor cantidad de dólares le entra y eso haría que el precio del dólar baje entonces ahí tenemos un primer inconveniente estamos exportando muy poco ahora lo dijimos al principio Colombia es una economía que es primaria y si fuera de ser primaria no tenemos un valor agregado en la producción ni un valor agregado en la transformación puede subir el dólar a 5 o 6 mil y a nosotros no nos va a beneficiar porque no estamos teniendo esos niveles de productividad y competitividad y mientras que eso no ocurra pues no va a tener esa cantidad de dólares entonces con los precios como está hoy el dólar se esperaría que el exportador tuviera esa motivación a hacerlo pero él también se asusta dice no esto no puede mantenerse así tanto tiempo entonces en 3 o 4 meses va a caer mañana soy yo el que me perjudico pensará y ahora nadie va a salir correcto no puedo salir a comprar dólares ahora que no sé que en 3 o 4 meses cómo va a estar y esa pausa entonces como no tenemos un producto que tenga un valor agregado alto no va a generar esa motivación al empresario para que se dispare en la exportación en el país esa volatilidad sin duda frena también al empresario a tomar decisiones que nos van a ir generando mayor empleo pero hay una preguntita que me quedó faltando por allá de la parte estructural porque quiero entrar luego con la secretaria de hablar de algunos programas que se realizan hoy en Medellín pero me quedó faltando que es el tema de la migración venezolana en nuestro medio que tanto puede significar una afectación a todas estas cifras de las que estamos hablando a nivel país incluso hay muchos expertos que plantean que el proceso migratorio puede ser beneficioso para la economía colombiana y de hecho genera un beneficio si lo miramos de diferentes factores mire uno por ejemplo no todos los venezolanos que están llegando son pobres también hay una cantidad de venezolanos que se han venido con sus inversiones al país y eso entonces permite que haya una generación de nuevas inversiones pero adicionalmente todos los venezolanos más los colombianos que se hayan venido también consumen y al consumir también aumentan entonces la demanda de productos y eso hace que el producto interno bruto crezca entonces no necesariamente el hecho del proceso de migración va a generar una pérdida de los empleos ahora lo que sí hay que tener en cuenta también es que muchos de los venezolanos que llegan tienen mejor formación académica que muchos de los que tenemos acá entonces cuando llegan a unas ciudades como la nuestra hay dos impactos uno el empresario si no existe una regulación como usted decía ahora que evite que se vaya a abusar de esos profesionales por la informalidad hay una forma de control pero adicionalmente esos profesionales que llegan con una mayor formación o esos venezolanos que traen una mayor formación también nos generan una forma de generar un mayor valor agregado muy claro y que podemos complementar al respecto con ese tema de venezolanos porque también el comentario en la calle es que nos están dejando dar trabajo por darle a los venezolanos yo estoy de acuerdo en la posición que tiene el decano y me uno a otro para darle una mirada positiva y creo que nuestro país y nuestra ciudad ha sido generoso y ha tenido una receptividad frente a a los migrantes entendiendo el contexto también en el que se encuentran creo que bueno en el país hay más de hay cerca dicen pues las cifras que tenemos reportadas de cerca de un millón y medio de venezolanos ya en el país de los cuales un porcentaje importante están en Antioquia en Medellín en Medellín hablamos de 75 mil aproximadamente la mayoría en edad de trabajar entonces es muy probable que si estén generando una presión en la tasa pero también hay que reconocer que muchos tienen cualificación que no se tuvo que generar una inversión para esa formación de parte del Estado de parte del sector privado son personas que llegan también a contribuir y aportar de alguna manera a nuestros procesos económicos entonces creo que hay que también darle digamos que una mirada positiva es muy interesante esa mirada porque es una mirada distinta la Junción del Estado ahí tendría que estar más enfocada a tratar de evitar que se genere un mayor incremento en la informalidad y a tratar de que esas personas lleguen a unos procesos formales y ahí generen nuevas posibilidades de ingresos y nuevas posibilidades de cuentas de empleo muy bien secretaria entonces ahora sí yo quiero que hagamos un pequeño arqueo aquí porque hemos hablado de intermediación laboral hablamos de formación para el trabajo hablamos igualmente de la cuarta revolución industrial de formando talento de buscando talento pero hay otros programas muy interesantes por ejemplo nosotros tenemos la oficina pública de empleo que es interesante y un tema muy lindo con mujeres contemos un poquito de eso en nuestra parte final sí para terminar pues quiero hacerle una invitación a todos los empresarios la oficina pública de empleo presta un servicio gratuito donde acompañamos a los ciudadanos para que se registren para que nos compartan sus perfiles sus intereses lo pueden hacer tenemos oficina pública de empleo en las diferentes comunas en todos los espacios donde tenemos también un CD en Belén tenemos una sede más grande pueden acceder ahí pueden ahí registrar sus hojas de vida pero asimismo los empresarios pueden acercarse a nosotros nosotros también hacemos esas visitas a empresarios para presentarles esa oferta donde queremos encontrar oferta y demanda de empleo cruzar para que se conecten y cierro mencionando también un programa muy bonito porque mencionábamos ahora que tenemos también unos grupos poblacionales principalmente a las mujeres a quienes queremos también acompañar quienes han tenido mujeres que están entre los 30 más de 30 55 años que no han tenido de pronto acceso a educación las estamos acompañando desde un programa que lidera la primera dama que se llama mamás tejiendo hogares que me parece también muy importante reconocerlo y ahí acompañamos a estas mujeres que en su mayoría son cuidadoras para que se formen para que tengan una habilidad un oficio que les permita generar ingresos y también ser productivas y acompañar esos procesos y esa transformación de sus contextos sociales entonces es muy bonito yo incluso quiero también dejar como claro porque es que son muchos programas realmente los que hemos mencionado apenas pero sí valdría la pena que quien nos está viendo pueda ir a tocar una puerta adonde puede consultar todo esto y preguntar porque es muy posible que quepan alguna de esas actividades claro que sí la alcaldía de Medellín desde las oficinas de servicio a la ciudadanía desde nuestra línea telefónica 385 55 55 que es el número de la alcaldía y le brindamos toda la información así mismo todas todas las comunas tienen una un centro de desarrollo empresarial zonal que es la secretaría de desarrollo económico ahí presente en el territorio ahí nuestros equipos también están dispuestos a brindarles toda la información toda la oferta de emprendimiento de formación de empleabilidad también para que puedan encontrar quienes están buscando trabajo entonces ahí estamos presentes en todo el territorio decano para despedirnos rápidamente el mensaje también a esa población joven para que se siga vinculando a la universidad y aprovechando ese espacio de educación que es el motor de poder generar empleo yo pienso que primero que todo hay que motivar a los jóvenes sobre todo en las circunstancias que estamos de desempleo a que busquen opciones para poder ayudarse pero que no pueden olvidar y dejar que en el largo plazo la formación profesional es fundamental y que estos procesos se vuelven transitorios estamos hablando de que están demandando 40 mil jóvenes con una formación en los próximos dos o tres años pero va a llegar entonces entre tres cuatro o cinco años que ya estén formados y eso va a presionar entonces a que los salarios caigan y ya después de los procesos formativos es más complicado que esos muchachos accedan a la universidad por eso hay que pensarlo en una forma escalonada de tal forma que el estudiante ahora que tiene bajos recursos puede hacerse una formación técnica pero sin dejar de largo que tiene todas las opciones y las posibilidades para la formación profesional pues lo más importante yo creo que la gran conclusión es que hay que formarse porque definitivamente la calificación del empleo pues lo estamos viendo será cada vez más fuerte más estrecha y quien no esté preparado francamente va a ser muy difícil que sea competitivo en un mundo como el que estamos planteando sin duda me quedan claro varios mensajes para los jóvenes todo lo que tenga que ver con desarrollos tecnológicos para las personas mayores la invitación es al emprendimiento a sacar adelante esos proyectos productivos que tienen ahí incluso en su comunidad y que pueden generar más empleo y esa frase de la secretaria de adopción con ética de la tecnología me parece fundamental para desarrollar y una última conclusión y es que la ciudad con muy buen tiempo y con una enorme visión le apuntó desde hace ya muchísimo rato a este camino así que ya tenemos un recorrido y lo que sigue ahora es desarrollarlo a mayor velocidad y que cada ciudadano adicionalmente no espere que sea el Estado la universidad la de la iniciativa también uno individualmente tiene que empezar a buscar los caminos para que efectivamente estemos a la altura del reto de nuestros tiempos y Medellín siempre un pasito adelante Juan Guillermo sin duda muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche sí Hernán Darío Aguiar Garcés el decano gracias por acompañarnos de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana y a la Secretaría de Desarrollo Económico Paula Andrea Zapata siempre es un gusto gracias por haber estado en Punto de Giro nos vemos la próxima semana Juangui en otro espacio de Punto de Giro ustedes gracias por habernos acompañado que tengan una feliz noche de Punto de Giro